Mi nombre es Laura y te doy la bienvenida a una clase más del curso de Excel. La clase de hoy es validación de datos en Excel. En aula orientamos este curso de Excel a la solución práctica de diferentes problemas. En ese sentido, la validación de datos nos va a permitir en gran medida lograr ese cometido. Por ejemplo, ¿quieres restringir el llenado de celdas con determinados valores? En este caso, para la nota de los estudiantes solo vamos a permitir valores enteros de 0 a 20, es decir, cuando intentes colocar otros valores te aparecerá una alerta indicando que no está permitido. De esta manera Excel permite validar números enteros, números decimales, elementos de una lista, longitud del texto, fechas y horas o en todo caso valores teniendo en cuenta la aplicación de fórmulas personalizadas. Esta herramienta también nos permite personalizar un mensaje de entrada y un mensaje de error. Veamos de manera práctica la validación de datos para números enteros. Continuamos con el archivo de notas de un maestro, aclarando antes que en Perú se utiliza el sistema de calificación vigesimal. Para acceder a la validación de datos, primero seleccionamos las celdas a las cuales deseamos aplicar la validación de datos, luego pulsamos sobre la pestaña datos, seguido a ello ubicamos el grupo herramientas de datos y por último pulsamos sobre el comando validación de datos. Ahora en la ventana emergente tenemos tres pestañas, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En configuración, notamos que el criterio de validación se encuentra establecido en permitir cualquier valor de forma predeterminada. Nosotros vamos a seleccionar la opción número entero. Al hacerlo, de forma automática se muestran nuevos campos de configuración. Al lado derecho de la selección que acabamos de hacer se encuentra la opción omitir blancos. Esto permitirá pasar por alto una celda sin colocar valor alguno. Más abajo debemos elegir un criterio lógico para acotar la validación, por ejemplo, para este caso debemos usar una de estas expresiones lógicas. La que más se ajusta es la que aparece de forma predeterminada, la misma que nos permite considerar un valor mínimo y un valor máximo. Entonces colocamos 0 como valor mínimo y 20 como valor máximo. De este modo, cuando colocamos un número fuera del rango establecido, Excel mostrará un mensaje de error, el cual indica que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Aquí hay dos aspectos importantes que debemos conocer. El mensaje anterior que surge a causa del error se puede personalizar, pero también se puede evitar. Es aquí donde cobran importancia los mensajes de entrada y de error. Veamos cada uno de ellos. Abrimos nuevamente la ventana de validación de datos y en la pestaña mensaje de entrada tenemos dos campos que podemos personalizar. El título y el mensaje de entrada. Ambos son optativos. Para ver cómo se presentan vamos a rellenar estos campos. Por ejemplo, podemos colocar datos permitidos en el título y por favor rellene con valores enteros entre 0 a 20. De este modo ya le estamos indicando al usuario los datos que están permitidos en dicha celda. Si el usuario insiste en colocar un valor fuera de ese rango se dispara la alerta nuevamente, pero esta alerta es genérica. Nosotros deseamos personalizarla y tenemos tres opciones. El estilo, el título y el mensaje. En el estilo nuevamente tenemos tres opciones, alto, advertencia e información. Debido a que ya le indicamos los valores permitidos, acá vamos a considerar alto y en el título simplemente colocamos mucho cuidado. Y en mensaje colocamos, este valor no está permitido. Ahora borramos este valor y como te dije hace un momento Excel te permitirá pasar por alto valores en blanco. Para evitarlo simplemente debemos quitar la selección en esta opción y a partir de ahora será obligatorio colocar un valor dentro del rango permitido. Antes de finalizar esta clase quería indicarte que a partir de la fecha estamos dejando todos los recursos de nuestras clases de Excel a tu disposición y puedes descargarlo desde el enlace que se encuentra en la descripción. También te reto a rendir las evaluaciones de Excel y realizar las prácticas que aplicamos a cada uno de nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Estas prácticas son originales y en su mayoría de autoevaluación. Al rendir satisfactoriamente un examen tendrás la posibilidad de obtener un descuento para acceder a los cursos de Excel y al ser estudiante de Aula podrás ganar hasta el 35% del valor de un curso gracias a nuestro programa de referidos. Toda la información la encuentras en aula.edu.pe barra afiliados. En siguientes clases veremos otros tipos de validación de datos en este curso de Excel. Hasta entonces que tengas siempre un excelente día. Saludos.